Este es tu canal Superplan Rico Cortando Alfonso y el Gusano ¿Qué dice Javicho y Somor Pati? ¡Hala Lucho! ¿Qué dice Javicho? Pierdes tu tiempo, si me esperas, pierdes tu tiempo Si me buscas, ya he decidido Separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más Vuelve tus ojos a la vida Esto es un sueño que no termina Ya he decidido Separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más Este es tu canal Superplan Rico Pierdes tu tiempo, si me esperas, pierdes tu tiempo Si me buscas, ya he decidido Separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más Vuelve tus ojos a la vida Esto es un sueño que no termina Ya he decidido Separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más No y no, 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 no Que ya no vuelvo más No y no, 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 no Que ya no vuelvo más Que ya no vuelvo más Que ya no vuelvo más Y los piñateros El curri pa'l curri Alex Laila Lavalinas El tío Willy ¡Fran! Pierdes tu tiempo, si me esperas Pierdes tu tiempo, si me buscas Si he decidido Separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más Vuelve tus ojos a la vida Este es tu sueño, que no termina, que he decidido Sempararme, ya no regreso, ya no vuelvo más No, 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 que ya no vuelvo más No, 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 que ya no vuelvo más ¡Juda! ¡Para la zona! ¡Eco Torrete! ¡Michael! ¡Eco Torrete! ¡Eco Torrete! ¡Ese es Willy y Lolo! ¡La gente para bien! ¡Correcto! Son los ecos esta noche Esta noche con la gente linda del Cercado de Lima ¡Adelante, Manuel! ¡Ay, ay, ay! No hay nada que hacer que Tito Tito Palomino lo máximo ¡Aplausos! Gracias.